Esta mañana, esta nueva mesa de diálogo, Maribel Gordón, catedrática universitaria, economista, miembro del Frente Amplio por la Democracia y también asesora económica de CONUSI, nos acompaña, profesor, un placer tenerle con nosotros. Vimos este fin de semana que se han enviado mensajes, incluso de propuestas ante la falta de ellas en esta mesa que se ha iniciado allá en la provincia de Veragua. Su posición también como representante de CONUSI, saber si en efecto ustedes ya como organización se suman a esta mesa de diálogo que se espera se retome esta mañana. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, el movimiento social encabezado por la Alianza Pueblo Unido por la Vida ha estado planteando la necesidad de establecer medidas concretas, reales, frente a los graves problemas que enfrenta el pueblo panameño en materia de lo que es fundamental, el derecho a la alimentación, el costo de vida es galopante. Tenemos, pues, el día 19 de mayo se marchó a la presidencia, se plantearon 32 puntos a los cuales el gobierno debió dar respuesta, en concreto el Ejecutivo. Esto no ha sido un accionar del Ejecutivo, hasta la fecha no existe una respuesta. La semana pasada se dio una reunión en donde efectivamente acudió el señor vicepresidente de la República, a pesar de haberlo negado en un comunicado que emanaba de la presidencia de la República. Ahí estamos planteando la necesidad de que se realice una propuesta concreta por parte ejecutiva a todas las partes. Hoy inicia un diálogo, entendemos, en el área de Veraguas, hay organizaciones realizando a nivel nacional diversas manifestaciones que son producto del reflejo de la profunda crisis, una crisis que solo carga el pueblo humilde y trabajador. En el caso concreto de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, nos estamos manifestando con diversas acciones en el día de hoy. El día de mañana a las 4 de la tarde, desde el Parque Porra, marchamos hacia la Asamblea de Diputados y compañeros de diversas organizaciones ya han anunciado huelga para exigir que se congele el precio del combustible para todos, que se disminuye y congele los precios de los artículos básicos de alimentación, que se disminuyan los precios de los medicamentos, que se dé un aumento general de salario, que se establezca el 6% del Producto Interno Bruto para Educación, que se establezca compras de abastecimiento de medicamentos para la Caja del Seguro Social. A ver, profesora Gordón, primero fueron los educadores, ahora están sonando ya los gremios médicos, se están sumando los trabajadores, ya está la segunda semana de protesta, cada hora que pasa es pérdida millonaria para todos los sectores, para el país entero. Bueno, ¿usted siente que hay en estos momentos responsabilidad seria, comprometida del gobierno de cuanto antes buscar solución a esto? Bueno, las señales que da el gobierno no son de buscarle respuestas reales y concretas a las múltiples demandas que tiene la población ante necesidades insatisfechas. Su lógica es, pareciera ser, entretener, dilatar los problemas en función de que cuando se presentan a diversos espacios no llevan propuestas reales, no llevan propuestas concretas. Entonces, pretenden señalar que están dispuestos al diálogo, un diálogo del cual ya han dado y eso muestra en diversas ocasiones que cuando se sientan con las organizaciones del movimiento social, se dilata el proceso, se lleguen algunas ocasiones a acuerdos y sin embargo cuando tienen que cumplir con esos acuerdos, efectivamente vuelve la población a tener que manifestarse porque ellos incumplen con su palabra. Profesora Gordón, usted ayer compartía en redes sociales y nos llegó algunos puntos que usted consideraba podían sumarse o presentarse como salida. O sea, hay una fórmula real que nos permita, que le permita al Estado panameño encontrar el mecanismo para congelar el precio del combustible temporalmente, tomando en cuenta que hay colegas suyos que han dicho que una medida como tal no es sostenible en el tiempo. Pero aquí se han hecho medidas que no son sostenibles para favorecer a las minorías. Aquí se le pide renta sustituta solo cuando se trata de acciones que busquen algún nivel de solución a los problemas sociales. Indudablemente que es posible bajar el precio del combustible para todo. Basta con algunos mecanismos muy concretos. Uno de ellos que se ha estado señalando es la suspensión temporal de los impuestos al combustible, 60 centavos a la gasolina, 25 centavos al diésel. Aquí se ha planteado ejercer una política de mayor alcance para eliminar una estructura imperfecta del mercado, que es la estructura de la distribución. Son cuatro grandes corporaciones oligopólicas. Aquí se ha planteado la necesidad efectivamente ya con un mayor alcance de tener una política sostenible en materia energética, cosa que no se ha hecho porque se priorizan negocios de determinados grupos del poder económico. En algunos otros países se ha manifestado efectivamente una política de traspasar ingresos que son sociales, que es de la población porque son nuestros ingresos para respaldar momentáneamente el incremento de los precios del combustible y detener su alza hacia la población. Por ejemplo, hay que sacar recursos de todo el combustible que se le entrega, que se le financia con nuestros impuestos a magistrados, a diputados, a presidentes, a vicepresidentes, a ministros, a directores. Allá iba, doctora, ¿hay data de cuánto se está gastando en combustible? Por ejemplo, para eso que usted ha dicho. Y hablamos también del ahorro en el sector estatal, que es otra medida que varios sectores están también urgiendo al gobierno. Estamos planteando que debe revisarse y modificarse la estructura presupuestaria, que hay que eliminar todos los gastos suntuarios innecesarios. ¿Cómo se explica que el legislativo, el ejecutivo, el ministerio de la presidencia tenga altos emolumentos para lo que ellos llaman boquitas, entremeses, licores, en un periodo en donde la población, hay cientos de panameños que no logran siquiera colocar el alimento en uno de los tres golpes de la comida básica diaria que debe ser resuelto? Entonces, ¿cómo se explican fiestas, cómo se explican viajes en charter, cómo explicamos de parte del ejecutivo una política en donde cada vez que se va al exterior de la república, se van con caravanas grandes, cognitivas, a los cuales se le paga viajes o dietas exorbitantes? Sí, pero profesora, a ver, semana esta que pasó, vimos a una ministra de Educación decir, bueno, vamos a sentarnos en la mesa, pero ojo, esto hay que verlo con lupa porque esto prácticamente nos llevaría, dice la ministra, a recortar o a quitar otros subsidios enfocados al pueblo para poder hacer frente a las demandas. Ahí es la... estamos diciendo, aquí hay una burla, un irrespeto. ¿Por qué no dicen que van a cumplir con lo que dijeron que iban a hacer en el periodo de pandemia, que se iban a reducir los salarios de los ministros? ¿Por qué no dejan de tener planillas de familiares, de copartidarios, de socios en la estructura gubernamental que abulta una planilla y que no es para dar respuesta de empleo al pueblo humilde y trabajador? ¿Por qué se amenaza con quitar un subsidio a la educación cuando dicen ellos que esta iba a ser la estrella y no han sido capaces siquiera de entregar el 6% a la educación del Producto Interno Bruto de Educación? Entonces, ¿por qué se amenaza a la clase trabajadora, al pueblo humilde y trabajador, pero aquí se entrega más de mil millones a la banca y más de mil millones a un reducidísimo grupo que tiene actividad e intereses en el área turística? En donde algunos de los proyectos, en la información que ha sido vertida, generan proyectos de millones de dólares, cinco empleos directos. Se está irrespetando a la población. Nuestros impuestos, porque somos los trabajadores los que fundamentalmente pagamos impuestos y son los consumidores, porque el 60% de los impuestos indirectos provienen del ITVMS. Los que pagamos impuestos no son dispuestos a favor de atender los problemas de salud, de educación, de vivienda, de infraestructura vial, de resolver las necesidades y precariedades de la población. Yo pregunto, ¿no es posible reestructurar las partidas presupuestarias en este país? Pero además de eso, ¿cómo me pueden explicar que dice el Banco Mundial que a final de año la deuda pública de Panamá va a girar en torno a los 44 mil millones de dólares? ¿Y dónde está ese dinero? Se ha interesado en más de un 50%, más de un 100% el endeudamiento y no ha ido a pasar a ese pueblo humilde y trabajador que hoy está en las calles clamando justicia social, que está clamando que se atiendan sus necesidades fundamentales de vida. En este país, Panamá no es un país pobre, Panamá tiene una mala distribución de la riqueza y es hora que los gobiernos comprendan que hoy hay un pueblo cansado, hastiado, que estará en las calles y que seguirá estando en las calles en el tanto no se dé una encuesta concreta. No se quiere que se diga por el proceso. Me quedo con ese mensaje, profesora Gordón. Y bueno, a partir de este momento, muy atentos a ese inicio de esas negociaciones que se deben dar en la provincia de Veraguas. Momento de compartir nuestra siguiente pausa.